Estaba viendo justamente en los apuntes dudas, quizás más que nada el efecto túnel no lo tengo muy claro Mirá, es una noción de tiro defensivo de ahí saqué la expresión sucede, esto está comprobado que se produce un fenómeno psicológico que en esta disciplina del tiro de defensa se lo llama efecto túnel, que significa lo siguiente supuestamente vos escuchás ruidos raros en tu casa salís armado ves al agresor enfrente está ahí, pero bien nítido lo ves oculto al tipo entonces en medio de la adrenalina porque uno no está entrenado para una situación así se digamos delante de la cara de uno se convierte en una especie de túnel en donde todo lo de alrededor desaparece y uno está enfocadísimo concentradísimo en el tipo que está enfrente armado y que tu vida depende de lo que hagas en ese instante el compañero viene caminando de costado y te la puso en la sien porque vos no lo viste que tú estabas concentradísimo ahí ¿a qué lo aplicamos nosotros en literatura? me parece muy gráfica la la enseñanza porque pasa siempre que uno pero siempre esto es es invariable siempre que uno tiene un diálogo muy sabroso entre dos o tres o más personajes el autor está enfocadísimo como si estuviera padeciendo el efecto túnel está enfocadísimo en lo que los personajes dicen está muy bien eso está muy bien porque uno está recontra concentrado en las reacciones lógicas de un personaje puede ser una especie de esgrima verbal en la que uno no puede desatender ningún detalle y mientras tanto se olvida de todo lo que hay alrededor de esos personajes ¿ves? que ahí se produce justamente el efecto túnel y es muy notorio esto pasa les digo siempre pasa por lo menos en los cuentos y las novedades que aparecen en el taller gracias muchas uno está pendiente pendiente de todo lo que pasa alrededor cuando es un escritor profesional ¿ves? de repente aparece alguien que interrumpe vieron que siempre pasa eso ¿no? que uno de repente está está este en un restaurante y estás muy concentrado hablando con tu pareja y viene el mozo y te corta el clima ¿viste? bueno ahí es la historia la aparición de un tercero un fenómeno que sucede alrededor un timbre un trueno cierta actitud ponerle de los comensales que estén a la misma mesa comiendo bueno todo eso le da una enorme enorme verosimilitud a todo vos me dirás hay diálogos que corren como la sal en donde no hay ni la más mínima intervención del narrador y parece que los personajes estuvieran hablando bueno sí cuando eso se logra está muy bien hecho porque da mucha agilidad pero el riesgo es que uno le da la impresión como lector de que todo está sucediendo en el aire más de una vez ustedes se habrán descubierto yendo para atrás en la novela que están leyendo para descubrir que digamos dónde están parados los personajes en qué tiempo en qué circunstancias ¿por qué? porque bueno el autor pasa en los libros publicados también descuido el aspecto escenográfico de la cosa eso básicamente es el efecto túnel y con esto yo pienso ser una buena naranja porque a la gente le va a venir un kilo estos 5 o 13 minutos bueno muchachos espero que les haya servido esto fue taller de corte y corrección yo me quedo con la clase y me despido de ustedes no sé decirles que compartan nuestros programas pongan like comenten y suscríbanse un gran abrazo hasta luego chau